Se está quedando sin batería La primera vez que se mueve Balambot con el mando de la Wii Va un poco tembloroso ahora Bueno, pero va, que es lo importante Con este robot vamos a competir el domingo Hoy es viernes por la noche y funciona por primera vez Vamos muy bien de tiempo Claro, es que hay que tenerle el truquillo Piensa, piensa Ahora Shakey, shakey Shakey, shakey, el meneo Y el meneo para el otro lado Meneo para adelante, para atrás Aguanta bien, aguanta bien Gracias A ver, hazlo otra vez que no he visto el mando Si 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 Si